Por verte sonreír, y es que te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Sin ti yo me vuelvo loca, si no te tengo me falta el aire Y es que te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Sin ti yo me vuelvo loco, si no te tengo me falta el aire Pasan los días, pasan los meses